Ya lo sé gaviota Si es así gaviota, prueba bien tus alas Y si estás segura, échate a volar No más no me salgas de que a medio vuelo Una de tus alas empezó a fallar Recuerda gaviota que en tu vida Puse alma y corazón Tal vez es muy poco Por eso me pagas con una traición El mar es hermoso visto por encima Pero nadie sabe su profundidad Solo tu gaviota al bañar Y tus alas estenderán Cuando muerta llegarás Quiero que me escuches mi última palabra Si es que ya te vas Casi estoy segura que bien desplumada Tú regresarás Gaviota, traidora, si estás decidida No lo pienses tanto y échate a volar Pero a tu regreso no vengas a verme Yo con tus pecados no quiero cargar No lo pienses tanto y échate a volar No lo pienses tanto y échate a volar No lo pienses tanto y échate a volar No lo pienses tantas y échate a volar